Música Puntos de vista de universos propios, de modos de plantearse la visión del mundo y de lo que sucede desde una perspectiva que siendo idiosincrática tiene una capacidad de comunicación. Y entonces hablando de agentes de la pluralidad y de agentes de la pluralidad en nuestra realidad me parecía que faltaba la atención a uno de los modos de expresión y constitución de esa pluralidad social hoy que es la creación de análisis y opinión en redes sociales. Y me pareció que la persona adecuada y que además afortunadamente estaba en Valencia y podíamos gestionar con ella también gracias a que ella se ha mostrado dispuesta a ello por la participación en el módulo era Fanny Grande. Y abusando de su generosidad y su paciencia intervendrá también en un seminario que tenemos en la Universidad Internacional de Andalucía que trata de nuevo periodismo y derechos humanos en donde Fanny intervendrá hablando de eso, de las redes sociales y los derechos humanos las redes sociales y la crítica social junto con otros dos blogs traeremos al representante de Al revés y al derecho que es Fernando Flores esperamos que pueda venir él, que escribe y publica en Infolibre y vendrá también seguramente Gabriela Sánchez o Olga Rodríguez del blog de Salambre que se publica en el diario .es que es un blog de derechos. Otros candidatos, Fanny los conoce mejor, era por ejemplo el grupo de gente del caballo de Nietzsche que es un blog sobre derechos de los animales, pero bueno, nos quedamos entre también porque la universidad, ni siquiera la de esta universidad que tiene más dinero está dispuesta a muchos más. Todo esto para decir que me parece una novedad que a mí particularmente me hace mucha ilusión estoy ilusionado con lo que voy a aprender en esta sesión y que agradezco mucho a Fanny que se haya prestado a dedicar las horas que ha dedicado a preparar la sesión, me cuesta cómo trabaja, con qué rigor y con qué minuciosidad prepara siempre su trabajo y por tanto se lo quiero agradecer también y nada más, le dejo ya la palabra a ella que es lo que tenemos que hacer Muchísimas gracias. Bueno, si pusiera un titular ahora sería agradecimiento, primero por el profesor porque desde el día que me invitó ya estaba pensando en las cosas que quería contar y ya me sentí sinceramente muy afortunada de que me invitara a participar aquí con vosotros. Yo os envidio muy sanamente porque me parece que lo que estáis haciendo contribuye a que esta sociedad tenga ciudadanos un poco más concienciados que luego cuando vayan a sus respectivos áreas de trabajo, familiares o de amistad o en cualquier ámbito, pues el tema de los derechos humanos, el tema de la empatía, de la solidaridad de la conciencia social, pues realmente llegues como cuando respiras, que llega al final el alveolo chiquitito, que dices, uy que pequeñito, pero es que si no está el alveolo, va y no respiras pues esto es un poco la sensación de agradecimiento y voy a compartir un rato con personas que se están formando y que ya tienen esa predisposición, entonces es como que ya tienes mucho ganado de llegar a un sitio donde sabes que vas a contar con un foro de personas que de entrada tienen las mismas inquietudes, entonces que sepáis que yo tengo exactamente las mismas que vosotros, exactamente igual y me dedico a la comunicación pues hace aproximadamente 25 años y mi fundamental preocupación como profesional de la comunicación, no soy guionista, no soy periodista, es la elaboración de contenidos, contenidos con un contenido, valga la redundancia, ético, humano, social y sobre todo que aporte, contenidos que aporte, elaborando el material venía pensando que yo dejé de escribir en una época donde no existían Facebook ni Twitter y cuando retomé la escritura ya estaba todo inventado lo de las redes sociales, con lo cual he vivido la época en la que escribía columnas de opinión y iba con mi columna escrita al periódico y había un problema que a dejarla los viernes y la dejé de escribir en el mundo cuando la mandaba por email, pero eso es todo lo que yo podía, eso es todo lo que tenía de redes sociales y de internet como está ahora, ¿vale? No había ni blogs ni nada, yo no llegué a eso, por circunstancias de la vida he dejé de escribir durante mucho tiempo y mi vuelta fue en el 2012 y ha sido como decir, wow, madre mía, lo que hay aquí, cuántas posibilidades gratuitas, la mayoría de ellas porque los blogs, Twitter, Facebook, todas las redes que yo utilizo son gratuitas y qué potencia, qué potencia, porque esto que hablo es de cuando escribían en el 97, pero yo empecé a hacer televisión en el año 1990 y para grabar un vídeo de promoción tenías que irte a un realizador que te hiciera tal y era como si es como ahora ir a qué edad, ¿no? Entonces he vivido esa época de inicio de Canal Now que fue súper emocionante, entramos en el año 89 y he vivido lo mejor y lo peor de Canal Now y ahora estoy viviendo lo mejor de la tecnología que es absolutamente maravillosa y para una persona como yo con muchísimas ganas de compartir contenidos, eso es fascinante la realidad. Entonces cuando abrí el blog mi principal preocupación era para qué lo hablas, es porque estás muy sola y necesitas escribir, es porque hace mucho tiempo que no escribes y si no escribes no existes, por aquello de que te identificas con la actividad que haces, a ver por qué y no. Voy a escribir porque creo que puedo aportar algo diferente. ¿Qué es esa cosa? Pues mi análisis de la realidad como guionista, mi análisis de la realidad como una persona que me he preocupado muchísimo siempre por qué es lo que le pasa al otro que está a mi lado, si es mi vecino, si es mi madre, si es mi pareja, si es mi amigo. Entonces eso es una de las cosas que hoy me gustaría que supieses y que se quedase. Una persona que tengo una pasión por la comunicación, tengo una pasión por los contenidos que me dejan a ver. Y sobre todo por no quedarme con mis contenidos, sino por saber cuáles son los vuestros que están viendo. Que eso yo creo un poco la clave de que ha funcionado el blog que he tenido, que no era que yo decía una cosa y eso iba a misa y a Itazanes. No, ponía mi propuesta y luego durante todo el viernes y todo el sábado, todo el domingo, estaba escuchando las propuestas de la gente en Twitter o de los comentarios en el blog. Entonces, desde esa experiencia de muchos años, pues vengo hoy aquí a ver qué puedo aprender también de la sesión, porque esto es un aprendizaje. Yo vengo también de la programación neurolinguística que estoy estudiando también porque es comunicación positiva. Y la intención es la intención positiva en hacer las cosas. Que luego salgan o no, pero tú has hecho tu intención positiva. Tú has puesto ahí, esto lo hemos visto ahora en la última clase con María Claver, que es donde estoy estudiando programación neurolinguística para la comunicación eficaz. Y empieza por ahí y tú haces y hablas y blogueas o tuiteas o entras en el aula con la intención positiva. Y eso ya es un valor. Porque eso ya es algo bueno. Entonces, esa era una de las frases que quería que supiese, que mi intención hoy es positiva. Y que lo que pase a partir de aquí va a depender de lo que yo exponga, pero también de lo que vosotros hagáis. Entonces, ahora es el primer, esto es lo más rollazo, y luego yo espero que con las diapositivas digáis, oye, pues esto, serán bienvenidas todas las intervenciones. Porque la clase, si intervenís, será de una manera y si no, será de otra. Entonces, depende también de vosotros. A mí me encantaría que intervenieses porque es realmente donde se pasa bien también y donde se crea más riqueza. Esto es un espacio de comunicación. No tenemos Twitter, no tenemos Facebook, pero nos tenemos nosotros, los ojos, que es lo mejor. Entonces, he dividido la sesión en tres bloques. La primera sería un poco mi misión de cómo yo, después de ese palo elíptico de comunicación, cómo yo, cuando abrió el bloque en el 2012, pasé un poco del mito al logos de las redes y un poco cómo ahí he ido añadiendo esos contenidos de derechos humanos, esos contenidos solidarios, y me he tenido que ir buscando la vida, pues que no soy periodista y no tengo una formación. Pero bueno, soy muy curiosa y a veces también la publicidad es una de las mejores aliadas para vender cosas. La segunda parte es sobre el FEMUR de Eva, no para venderos mi libro, mucho menos, sino por compartir los contenidos del FEMUR de Eva, que algunos han sido trending topic en Twitter y no era porque yo enseñaba el escote ni porque estaba en gran hermano, era porque hablaba de discapacidad, era porque hablaba de maltrato. O sea, con estos temas en Twitter también se puede ser trending topic, que yo no lo he buscado ser trending topic. Ha sido porque la gente lo ha leído y ha considerado que eso merecía que durante un día fuese trending topic. Entonces lo digo porque realmente las redes sirven para un uso bueno y aportan mucho. Entonces es como, yo, si fuera de esta instante de Twitter, tendría una conversación, ¿no? Porque yo creo que el FEMUR de Eva sería muy pronto. La última parte es cuando, después del descanso, que es una actividad. Una actividad que os voy a proponer, que yo tampoco sé cómo va a salir porque me la he intentado. Los guionistas estamos todos muy tocado. Pero bueno, con nuestras cosas cerebrales hacemos lo que podemos. Entonces la última parte es una actividad que yo propongo y que, bueno, que tengo muchas ganas. Creo que deberíamos hacer solo eso. Vamos a hacerlo todos. Pero la última parte es una actividad, además de un tema, de mucha actualidad. Y yo sé que aquí hay periodistas, hay community managers, hay abogados, bueno, hay un perfil muy rico y yo creo que vamos juntos. La he preparado con muchísimas ganas. Y lo último que quería decir es que a mí me da mucha alegría que me dices. Mucha. O sea, es como el día de Navidad o algo. Sinceramente. Es una sensación muy agradable. Luego ya estos son los que me están grabando y no podré contar muchas abogadas. Pero es uno de esos días que dices, he cumplido otro sueño pequeñito. De poder estar transmitiendo cosas, enseñando, entre comillas, ¿no? Y eso también es una suerte porque no todos los días se cumplen sueños pequeñitos. El último lo cumplí en Nueva York en el año 97. Me fui a bailar danza contemporánea al estudio de Martha Graham. Que no puedo bailar porque Dios no me ha notado para el baile, por eso escribo. Pero ese día me fui a Nueva York, que estaba allí trabajando. Me fui con dinero para un poco de tiempo y encontré un trabajo en 24 horas y me quedé un mes. Y entonces digo, ya que estoy aquí voy a vivir un mes de película. Y entonces yo tenía pendiente de eso. Bailar en un estudio de Martha Graham, que yo había hecho contemporánea para prepararme mi expresión corporal. Y me fui un día al estudio de Martha Graham, pagué 12 dólares por una clase, salí baldada. Porque claro, la clase fue terrorífica. Pero yo he ido a bailar al estudio de Martha Graham. Entonces esto lo cuento porque se parece que a veces los sueños, la vez sean pequeñitos, se cumplen. Pues soy yo suerte. Y entonces ya me callo y vamos a ir al PowerPoint. Porque veo la cara diciendo, ¿qué nos está contando? Ahora tengo un problema tecnológico. Que se ha pagado. Se ha pagado. No, pero no, si tiene cuanto pinche. Es que no, no sé. ¿Tú tienes que pagar? Si no, yo este no lo toco. Este es un... No, no le toco. Es que se suspende la social. No, no, no. No, no, no. 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 Estoy harto de que me pasen cosas simples. Pero normalmente hay que decir. Bueno, yo aprovecho y les voy a repartir esto. Vale. No, no. Les voy a dar una hoja en blanco. ¡Ah! Con la hoja en blanco. Esto es todo lo que te temen los escritores, la hoja en blanco. Es el terror de los escritores. Dame una hoja en blanco y luego lo dices. Si esto dicen, es que la hoja en blanco, pues si no te hace nada. La hoja en blanco. A mí me encantan las hojas en blanco. No la manchéis, eh. No, no, tengo la cita mía, que para acá sola, de partido, porque está bien. Hombre, que he preparado aquí en material. ¿Han visto para los funcionarios? No, 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 no lo sé. No vale hacer rulito, ni avioncito, ni nada. Tiene que ver con el cliente y sin querer... Mira cómo se... ¿Os imagináis que no va a PowerPoint? Os tienes que improvisar. Pues improviso, a mí es el todo de las tiempos y pico. ¿Os puedo enseñar mi libro? Mientras tanto, miradlo. Otra cosa, otro sueñito. Pasó en Barcelona la semana pasada. Fuimos a presentarlo a Barcelona y por fin, que yo creo que te lo comenté, hemos podido optar la parte de solidaria para el proyecto de la lucha contra la asociación. Y vino una persona de la asociación que tiene dos hijos afectados. Y nada, le hicimos ahí la entrega simbólica, que eso es una obsesión que yo tenía, ¿no? Algo del cero número. Algún, cuando tú pagas los 15 euros que valen algo, fuese para un proyecto solidario. Entonces, eso ha costado mucho porque hay que hacer convenio con las asociaciones y tal. Pero ya está. Entonces, claro, me ha dado que es decir, si vino la chica más maja, no sé cuándo, no sé cuándo, sinceramente, pero me da igual. El que compre un libro sabe que algo va al estudio de la taxia de Frentis, que es una fórmula rara, de estas que como son raras, pues sin moda el dinero para investigar. Y entonces se asociaron las familias, pero para poder, sus heridas, collares, a un libro. Y necesitaban lo chacado con los tableros para que no hay un libro. Yo pienso que sí. Entonces, eso está. Vale, se ve mejor. ¿Ya? Bueno. Se ha dejado. Muchas gracias. No te vayas de loco. O sea, lo que nos ha pillado, nos ha pillado en los institutos. Allí. Con la vida de la mirada, el cabo va para allá. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues esta... Veréis muchas caricaturas en la presentación, porque yo soy una enamorada de las viñetas. En concreto, este es uno de mis viñetistas preferidos, que se llama Ángel Poligán, que es cubano, que luego veréis más trabajo suyo y es espectacular. Entonces, este lo encontré y me pareció tan chula. O sea, está bajo el nombre, todos los links, luego tengo un Word con todo su origen. O sea, no hay ningún adiabo que no sepa su origen. Todo está perfectamente limpiado y pues... Y es lo que os contaba. Las redes sociales... Hay gente que en las redes sociales pone las fotos de las vacaciones, que está bien, es una opción, ¿no? Pero yo lo pensaba, digo, ¿cómo hemos pasado, no? De tener ese concepto de voy a colgar lo que estoy comiendo, que eso todavía existe, a todo lo que se han convertido en este momento las redes sociales? Entonces, a mí se me ocurrió, pues yo, como soy así, pues siempre vuelvo a los clásicos, y digo, ¿qué será mi paso del mito al lobo? Si te voy a compartir con vosotros. Los mitos son esos, son relatos fabulosos, relatos que pretenden dar modelos de actuación, relatos en la autoridad, pero sin justificación, se apela emotivamente a que las cosas son así. Son esas cosas, pues, puros mitos, ¿no? Entonces, a ver si la ciencia está de mi lado y podemos ver mi... A ver si... Perdón. Ya. Yo no sé por qué la gente se hace tanto río con las redes sociales. Tampoco es tan difícil. Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest, YouTube... Bueno, dirán, esta mujer no sabe pronunciar bien, pero ya sabe lo que hay que decir. Yo se les digo a mis nietos, lo mejor es participar en los grupos de LinkedIn, aunque a mí los de Google Plus me gustan mucho. Ay, espera un momento, que me están hablando por el chat. Ay, ¿dónde te muergan? Si tienes un blog, pon artículos cortos, porque tienen más interacciones que los largos. Para Facebook, lo mejor es utilizar infografías, que tienen más viralidad. Y además ahora se pueden utilizar los hashtag, los hashtag. Y con esto ya lo tienes todo para triunfar en las redes sociales. ¿Sí? Es mi nieta. En Trecebí, hija mía, lo he leído en Trecebí. ¡Ay, bueno! Dirán, ¿ahuió esta mujer? Si pezapa con Martínez, voy a... Bueno, ¿es o no es una señora mítica? Eso es un poco... También las personas cuando se aceptan a las redes sociales van un poco con esa intención, ¿no? A quién conozco o porque en realidad las redes sociales... Bueno, los primeros emails eran por temas de militares, pero las redes sociales, ya sabéis que lo de Facebook era para llegar en el campo universitario. O sea, entonces, ese primer approach, esa primera aproximación, podría decir perfectamente... Ay, ¿qué pasa? ¿Será YouTube? ¿El micro? Ah, que se ha quedado por el micro. Ah, que se ha quedado por el micro. Gracias. Ya está. Entonces, ahora vamos a... El Logos. Entonces, ¿cuál es el Logos? Pues ese paso significativo, como se hizo ya en su momento, de desfunciar de los mitos y con esa nueva mirada, pues afrontar esa nueva realidad y esas nuevas circunstancias y esos nuevos acontecimientos. ¿Cuál fue para mí el Logos? Pues fue este vídeo. ¿Cuál fue la película? I wanted to turn to a video recording that was posted to Facebook on January 18th and then went viral across Egypt. It was recorded by a young Egyptian named Asma Mafuz. In the video, the veiled 26-year-old activist appeals to her fellow citizens to join her in protest at Tahrir Square on January 25th to demand their rights. Four Egyptians have set themselves on fire to protest humiliation and hunger and poverty and degradation they had to live with for 30 years. Four Egyptians have set themselves on fire thinking maybe we can have a revolution like Tunisia. maybe we can have freedom justice honor and human dignity. Today one of these four has died and I saw people commenting and saying may God forgive him he committed a sin and killed himself for nothing. People have some shame. I posted that I, a girl, am going down to Tahrir Square and I will stand alone and I'll hold up a banner perhaps people will show some honor. I even wrote my number so maybe people will come down with me. No one came except three guys three guys and three armored cars of riot police and tens of hired thugs and officers came to terrorize us. They shoved us roughly away from the people but as soon as we were alone with them they started to talk to us. They said enough these guys who burned themselves were psychopaths. Of course on all national media whoever dies and protests is a psychopath. If they were psychopaths why did they burn themselves at the parliament building? I'm making this video to give you one simple message. We want to go down to Tahrir Square on January 25th. If we still have honor and want to live in dignity on this land we have to go down on January 25th. We'll go down and demand our rights our fundamental human rights. I won't even talk about any political rights. We just want our human rights and nothing else. This entire government is corrupt a corrupt president and a corrupt security force. These self-immolators were not afraid of death but were afraid of security forces. Can you imagine that? Are you going to kill yourselves too? Or are you completely clueless? I'm going down on January 25th and from now till then I'm going to distribute flyers in the streets. I will not set myself on fire. If the security forces want to set me on fire let them come and do it. If you think yourself a man come with me on January 25th whoever says women shouldn't go to protests because they will get beaten let him have some honor and manhood and come with me on January 25th. Whoever says it is not worth it because there will only be a handful of people I want to tell him you are the reason behind this and you are a traitor just like the president or any security cop who beats us in the streets. Your presence with us will make a difference a big difference. Talk to your neighbors your colleagues friends and family and tell them to come. They don't have to come to Tahrir Square just go down anywhere and say it that we are free human beings. Sitting at home and just following us on news or Facebook leads to our humiliation. Leads to my own humiliation. If you have honor and dignity as a man come come and protect me and other girls in the protest. If you stay at home then you deserve all that is being done and you will be guilty before your nation and your people. And you'll be responsible for what happens to us on the streets while you sit at home. Go down to the street send SMS's post it on the net make people aware. You know your own social circle your building your family your friends tell them to come with us. Bring five people or ten people if each one of us manages to bring five or ten to Tahrir Square and talk to people and tell them this is enough. Instead of setting ourselves on fire let us do something positive. It will make a difference a big difference. Never say there's no hope hope disappears only when you say there's none so long as you come down with us there will be hope. Don't be afraid of the government fear none but God. God says he will not change the condition of a people until they change what is in themselves. Don't think you can be safe anymore none of us are. Come down with us and demand your rights my rights your family's rights. I am going down on January 25th and I will say no to corruption no to this regime. Do you know this video? This is the video that in all the sites that I look at and documentations about how the people started the montón of the Arab Primavera is from this video. A Asma Mahfoud gave the award to Saharok for freedom of consciousness along with other bloggers who participated in the Arab Primavera which was called the Arab Primavera Es curioso porque las mujeres tuvieron un papel fundamental en las revueltas y no les ha servido para muchos en la parte de eso y volvemos también más adelante. Cuando ella dice si tienes dignidad ven si tienes dignidad ven apela mucho a la dignidad apela mucho a la libertad y sobre todo dice no te quemes ven porque la antependencia es el tunecino Bou Fouaclif creo que se llama así que se prendió fuego en Túnez y eso fue un poco el régimen de todo lo que sucedió después. Ella, el vídeo es brutal, es absolutamente brutal. Ella es una mujer egipcia que lo único que tenía a su disposición era la tecnología y la ha utilizado de la manera que ella necesitaba utilizarla. Entonces, para mí eso fue el logos, ¿no? Bueno, cómo también adquirir conciencia de la responsabilidad cuando te pones a manejar las redes, nunca mejor dicho, ¿no? Porque es como si tú tuvieras un Ferrari. O sea, tú te subes a un Ferrari y si no sabes que eso puede pasar de cero, bueno, nunca has subido, pero no es la gente, de cero a cien es muy poco, no te subas porque te están parando. Pues en las redes sociales también puede pasar eso, que si no sabes para qué sirve cada red social, qué consecuencias puede tener tu foto en una red social, tu comentario o tu vídeo, es mejor que te despides, te des una vuelta y luego vuelvas a poner ese vídeo o esa foto o ese tuit que tú creías que no podías vivir sin ponerlo. Entonces, para mí esto es una toma de conciencia totalmente como una losa, ¿no? De plaf. Sin quitar el contenido lúdico ni las posibilidades lúdicas que tienen las redes sociales, ¿vale? Pero estamos hablando hoy, ¿qué podemos hacer con las redes sociales para cambiar el mundo? Esto dio lugar a lo que se llama, pues, la primavera árabe, que luego en la zona, luego si sigue aquí con el momento 15M, con la primavera valenciana, hay un texto que está a vuestra disposición luego en los links, de la profesora Paloma González de Niño, que, entre otras cosas, es una reflexión bastante extensa, como Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están diversificando los canales utilizados por los ciudadanos para acceder a un espacio de debate público, contribuyendo a canalizar de una forma diferente de activismo político y de expresión. La ilusión de estos medios digitales está generando un nuevo ecosistema informativo, más abierto, rural y participativo en los países de Magrecia. Si tenéis curiosidad por leerlo, luego podéis acceder, la verdad es que es muy interesante. Todo eso que está por aquí es... Todo eso son útiles que se pueden utilizar para hacer las pequeñas revoluciones cada uno, ¿no? Tienes ahí todo eso que dice, bueno, el soporte anterior era YouTube en ambos casos, pero tenemos todo esto en un poquito tiempo. Aquí he puesto una cronología de cómo hemos pasado de la nada de pasar e-mails a la potencia de este vídeo que hemos visto, ¿no? Cómo hemos pasado de que en el año 71 se envía el primer e-mail, en el año... en el 2000 estallaba la burbuja de Internet con 70 millones de ordenadores conectados, luego viene MySpace, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005, Twitter en el 2006, WhatsApp en el 2009, o sea, como en muy poquito tiempo hemos pasado como lo del Ferrari. Hemos pasado de cero a casi todo. Y para que veáis desde cada plataforma, van saliendo muchísimas más redes. La diapositiva anterior se queda en el año 2012 con un recuento de Facebook con 800 millones de usuarios, que ya se ha quedado despasado, ahora tienen mil y dos clientes por ahí. Pero que veáis que de YouTube van saliendo, Instagram, Google, Gmail, Click, o sea, van saliendo de las grandes redes, van saliendo redecitas, que va haciendo también cada vez más complejidad y también con el nacimiento de la web 2.0, todo esto se ha... vamos, las posibilidades son infinitas. Esto es como un software que se quedan tituado en dos meses, pues las redes se van actualizando porque cada vez, pues eso, ahora Instagram, ahora Pinterest, ahora ya no haces fotos con el móvil si no tienes Instagram. Yo creo que esto es... Yo creo que esto para... no es que sepa parar, sino que va a ir a más, por eso hay que saber exactamente para qué sirven cada una. Mira, hay millones de usuarios activos, 1.350. Y esta mañana, esto es una foto de las conexiones que había en el año 2009 y en el 2010. Estas líneas, esto se utiliza mucho para el fiberterrorismo, para todo lo que... también para las liderazas se utiliza, ¿no? No esto, no esto. Pero sí los... ese rastreo, ese ver cómo se conectan los entre otros, sirve mucho para eso. Encontra mí muy curioso, que es el Twittómetro, que es una página, que yo no conocía, que mide los tweets en tiempo real. Estos son los tweets en tiempo real que está habiendo en Nueva York, en Londres, en Madrid, en Múnich, esto es en tiempo real. y se va actualizando el minuto. En Londres ahora hay 1.200 tweets, 5 minutos, en Madrid, 448, en Barcelona, ahora no están muy activos, en Múnich, esto es una aplicación, esto se llama el Twittómetro. Se puede ver al minuto, como en Nueva York, mi base, mi base, mi base, esto también lo tenéis ahí. pero vamos, me ha hecho mucha gracia encontrar un Twittómetro. Esta es porque veáis que es eso, hay 48 horas de vídeos nuevos cada día, 3.600 fotos de Instagram, 100.000 tweets, o sea, esto son solo porque las proporciones son, o sea, son de vértigo, son de vértigo. Yo me pregunto, por mucho que tú teclees, el que teclea es un ser humano, ¿vale? Si los derechos humanos y la declaración universitaria de los seres humanos se ha implantado para que los humanos no nos destrocemos, aunque lo hacemos, pero bueno, por lo menos hay una carta que dice que eso está mal. Todo lo que pasa en la red lo hacen también los seres humanos, habrá que legislarlo de alguna manera, habrá que poner coto, qué contenidos están bien, hasta cuántas, por ejemplo, se pueden poner fotos de bebés, fotos de 6 años, se pueden subir a las redes fotos de una violación múltiple, se pueden subir, o sea, todo ese tipo de preguntas y todos esos interrogantes que es lo que tiene que ver con los contenidos, ¿eso quién lo regula? ¿Cómo se regula? ¿Habrá alguien que diga lo que está bien y lo que está mal también en Internet? Voy a poner un vídeo porque tiene que ver con lo que ha pasado también recientemente y tiene que ver con la actividad protestante. En estos momentos estamos acompañados en la zona de Compa de Drogas que me invitaron muy amablemente a compartir un trabajo. Quiero compartir con ustedes esta mañana una triste noticia que nos enteramos después de toda esta tragedia que tuvimos de los chicos que murieron incinerados en Fundación Magdalena en el bus. Tenemos una tragedia como colombianos muy grande, pero lo que más dolor nos ha dado es un tuitero chico de Tolima que puso unos trinos en donde se burlaba de esta tragedia incluso con comentarios racistas contra la comunidad caribeña de mi país. Eso generó mucho malestar y generó toda una situación y quiero que pensemos un momento en esta situación. Las redes sociales nos dan la oportunidad de podernos expresar libremente. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Será que siempre en las redes sociales podremos hablar todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos? Una de las cosas que yo aprendí con el manejo de Twitter y de Facebook es que por más que yo sienta rabia o quiera decir algo no lo puedo estar comentando. Hay cosas que yo no tengo por qué estar comentando. Tengo que ser muy prudente con lo que se diga. Hasta las redes sociales tienen un código de ética y no podemos utilizar las redes sociales para generar conflicto, discriminación, violencia y para burlarnos de la desgracia ajena. Podemos hablar mucho en las redes sociales pero no todo está permitido. No podemos decir todo y mucho menos decir con tono de burla o con tono de discriminación burlarnos de la desgracia ajena o burlarnos a costa de otra persona. Ahí les dejo el dato. Ahí os dejo el dato y lo guardamos para luego. Se va a poner otra vez. Sí, se va a activar. Lo que quiero es que la la página hace referencia, no sé si alguien lo conoce, lo que pasó fue lo que 32 niños me dieron calcinados dentro de un autobús y entonces pues alguien en las redes hizo morfa. Seguro que os suena porque ha pasado hace nada. Entonces resulta que buscando información sobre esto porque me preocupaba y sobre todo la impunidad que a veces hay en las redes. Pues ya en el año 97 hubo una propuesta de la declaración de los derechos humanos en el ciberespacio. Se llamaba ciberespacio que ya tenía artículos como este que nadie debe ser sometido sin acuerdo previo a enviarnos en voz de correo electrónico no solicitado de tal que le he puesto parece que es como lo del spam de ahora. Estamos hablando del año 1997. Nadie debe ser sometido a vigilancia arbitraria de sus opiniones o activar las en línea. Eso ya no en el 97. Hoy sí que se autoriza que se haga seguimiento de algunas cuentas de algunos sitios web porque es esto es el año 97. Toda persona responsable de sus acciones y expresiones y es sujeto del crédito o condena de que aquellas se deriven. Yo he leído el texto que es largo pero es muy interesante. Luego el que quiera que lo lea. Luego es lo que yo no lo sabía con todo seguro que sí porque para eso estás en el máster es lo que se llama los derechos de cuarta generación que es lo que tiene que ver con las TICs y todo lo que es el mundo tecnológico eso tiene que estar regulado de alguna manera y yo recomiendo la lectura de este texto de Javier Bustamante es un texto interesante para él a mí me ha gustado mucho y él apuesta por eso con la necesidad de una cuarta generación de derechos humanos y que esté regulado que esté regulado eso sería también que va a ir eso los límites y los pero bueno el texto a mí me ha gustado y me ha gustado mucho la vida lo siguiente después del año 97 es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APAC que ya hicieron una carta de derechos humanos de derechos en internet ellos ya decían que el acceso a internet tenía que ser para todos y para todas sobre la declaración universitaria de derechos humanos hicieron esta carta que es la que ha recogido la asociación la carta de derechos humanos y principios de internet que se ha ratificado el día 3 de marzo en la UNESCO han ratificado estos derechos que están ya en español se han reducido ahora y esto ya se puede hablar realmente de que hay una carta con 10 derechos y principios de internet y luego un desarrollo y esto nada pasa esto lo hicieron en ese link incluso de la noticia porque se ratificó en la UNESCO creo que el 3 y el 4 de marzo de este año y digamos que ya está ya le han dado el refrendo digamos que necesita pues ya hay una carta de derechos en internet y sobre todo lo que coincide es en que el acceso a internet es debería ser igualitario para todos donde quiera que se cometan injusticias supone una amenaza para la justicia en todo el mundo estamos atrapados en una red ineligible de reciprocidad ligados en el tejido único del destino cuando algo afecta a una persona de forma indirecta afecta directamente a todas esto lo ha escrito Martín desde Birmingham y forma parte del prólogo que hace Amistad Internacional hace unos informes anuales este yo me lo guardé hace mucho tiempo lo he recuperado para el taller realmente merece la pena por supuesto no le va a poner todo aquí pero si que viene al hilo de lo que estábamos diciendo dice que podemos exigir que los estados garanticen que todas las personas bajo su gobierno tengan acceso provechoso al medio digital preferiblemente mediante un acceso a internet de alta diversidad realmente asequible y a través de un dispositivo portátil de bolsillo típico celular que es uno ordenado de escritorio y insiste otra vez en que el acceso a internet es fundamental para garantizar que las personas se puedan comunicar además de para garantizar que tienen acceso a la información la transparencia el acceso a la información y la capacidad de participar en debates y decisiones políticas que son cruciales para crear una sociedad en la que se respeten los derechos y acaba con esto que es donde quería llegar un aspecto fundamental es que los estados puedan garantizar la participación activa de las mujeres actualmente sobre el 37% de las mujeres tienen algún tipo de acceso a internet a este sistema de información y por tanto en las actuaciones y decisiones que se adopten en el mundo que viene eso es desde el 2013 el titular a internet acceden 200 millones de mujeres menos que de hombres es de ahora el titular las mujeres es un colectivo que está per se más desprotegido si encima están si no tienen acceso a internet aún están más desprotegidos entonces por ejemplo hace unos días en Kabul iba una mujer por la calle y entonces alguien dijo que había quemado un coral y entonces pues nada la padearon la todo la asesinaron en la calle nadie no había quemado ningún coral solo que en un momento dado esas cosas esas cosas que ponen los pelos de punta pues en un momento la tibua asesinaron a esta persona esta foto es un tweet y esta foto es muy 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 impactante es una foto de las mujeres afganas llevando a hombros el ataúd de 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 creo que se pronuncia esto es un atrevimiento por parte de ellas porque ellas no pueden acceder al espacio público con normalidad con lo cual esto es algo realmente valiente ese día yo puse un tweet que no sé pensé el día que las afganas digan basta porque de alguna manera van a tener que decir ellas basta ya que desde fuera lo único que hacemos es complicarles la vida pues es que al final tendrá que ser eso que empoderarlas para que realmente sean ellas porque es que cada vez está más complicado y cada vez es más difícil ¿qué pasaría si todas estas mujeres tuviesen un móvil en su bolsillo y pudiesen subir a la red cada día las barbaridades que hacen? ¿qué pasaría? ¿qué creéis que podría pasar? ¿cambiaría su realidad? ¿qué pensaría? sí no sé la gente podría llevar a tener eso a quién tiene que llegar la imagen que podría dar del país etcétera que en la línea dejaría ser interesante a pesar de que ya se sabe pero sería demasiado vidente se sabe al resto del mundo yo creo que la gente es más valiente en las redes es decir si una dice basta y lo pone en la red otra no le dice basta pues al final se hacen revoluciones ¿no? es que no no nos lo estamos inventando o sea es que si cada vez que a una mujer angana tuviera una paliza y ella subiera sus fotos porque no sé hay personas que enseñan sus cuerpos en la red pues a comprar un bañador un bikini y están ahí ¿no? o sea imagínate que de pronto 500 mujeres suben al día los malos tratos ¿no? ¿cómo cómo cambiaría? yo no digo que sea lo que se tenga tarde yo digo cosas porque realmente tener acceso a internet o no hoy ya es ya eres un ciudadano de primera o de segunda si no tienes acceso a internet en algunos lugares del mundo en estos momentos eres un ciudadano de segunda y ahí viene también el empeño de algunos gobiernos todavía de recuperar los contenidos de restringir los accesos y hay lugares pues no sabéis igual que yo como ya en Arabia Saudí por el norte de China y hasta Estados Unidos que regulan o controlan los accesos y esta mañana mirando y buscando lo vas a bueno no lo puedo poner porque lo tengo bien ordenado pero no he encontrado luego lo podéis ver en la documentación me he encontrado con un vídeo del gobierno chino que han hecho el himno al control de internet que ya es la marcial del día y cantan y hacen esas cosas que hacen ellos que se ponen ahí a cantar y han hecho un himno loando que son un gran un gran país porque el gobierno cuida por sus intereses protegiéndolos de los contenidos eso es de ahora ha salido en prensa y está la policía luego si nos da tiempo lo recuperamos porque no hay nada esto es la primera parte quería que os quedáis con esta foto y luego con esta reflexión y cómo realmente no tener acceso a internet te coloca en un lugar donde no tienes que estar porque yo creo que uno de los retos es que llegue internet a todos los lugares donde no llega si llega un drone te mata porque no puede llegar y no puede llegar a internet o sea no llega porque no le interesara digo yo yo esa foto la vi y era como que me perseguía si estas mujeres ahora estuvieran subiendo porque esta foto no la han hecho ni ellas la han hecho creo que habló Mónica Bernabé la corresponsal del mundo que es una periodista no sé la recomiendo que está en Kabul que está en Afganistán hace muchos años ella está allí contando las cosas desde allí utilizando las redes pero ella está allí que no es lo mismo informar desde España de lo que pasa en Afganistán o en Irán que está allí en situ informando entonces ella habló sobre esto y a mí me ha impactado mucho esta imagen me ha impactado mucho lo siguiente es pasar al al blog pero podemos hacer un parón de que hable yo y si queréis comentar alguna cosa que os haya llamado la atención o algo que queráis de lo que hemos visto hay un no sé si lo conoces creo que es una británica que empezó por Twitter el hashtag creo que es everydaysexismo y se ha creado también todo para mí fue muy ilustrativo porque yo viniendo de Latinoamérica pensaba que en Europa estaba como más avanzada a la época y cuando vi eso y la cantidad de testimonios de mujeres pues en Inglaterra por ejemplo y las cosas que viven en el trabajo y en pues fue impactante para mí no sé si lo ahora ahora veremos el tema de los hashtags también como por ahí alguna aportación o algo que os gustaría compartir aunque pensáis que es que es una tontería seguro que no yo quería hacer otra tesis cuando has dicho si sería útil que estas mujeres o lo vamos a dar luego no, no, no que tuvieran dado un código así para dar noticias de los canales 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 o es que yo eso lo veo tan porque aquí cuando algo pasa en la calle todos somos el 50 yo no suelo hacerlo pero todo el mundo hace una foto lo sube y al momento siguiente todo el mundo lo ha visto pero no del hábito privado eso lo veo como muchísimo más difícil eso no se aunque lo tuvieran no creo que se pudiera dar otra cosa es que efectos podía tener en caso que lo hicieran pero creo que ni siquiera yo no digo que sea lo que se tenga que hacer yo lo pongo como contenido aquí como material de discusión de conversación yo es una reflexión que yo me he hecho ¿cómo tendrían que hacer las afganas para parar eso? o sea ¿qué tendrían que hacer? y yo me pregunto si tuvieran un móvil en el bolsillo ¿les ayudaría? si nosotros cada día cuando entras en Twitter vieras fotos de afganas o golpeadas o yo no creo yo no creo que eso sea lo mejor pero es que ¿qué pueden hacer ellas? ¿qué pueden hacer? si tú fueras una mujer que estás en Afganistán y estás molida a palo o no o no tienes derechos o no puedes no sé y ves que una mujer que en Egipto se ha grabado un vídeo y ha provocado ha facilitado una revolución es que no te queda otra yo no digo insisto no es lo que a mí no no creo a ver no creo que sea eso lo mejor pero yo me pregunto ¿yo qué haría? en ese estado de que nadie hace nada por nosotras es que tienen que estar las pobres pero se me ocurre a mí ayer presentaba el gobierno esas estadísticas terribles sobre maltrato de violencia de género y yo no sé exactamente cuál es el mecanismo que hace que lo que empieza a circular en las redes como una una queja de atazgo privado de atazgo personal aunque tengo la dimensión política aunque tengo una política quiero decir pública no política de un partido sino un un fenómeno como ese es realmente lo que impresiona es el hecho de que no no prenda como 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 algo intolerable como algo que tendría que ser que motivar un rechazo general y activo y no simplemente como algo que circula y que en todo caso puede llegar a convertirse en trendy topic pero no da el paso mal porque a mí lo que me asombra es que es que ante un hecho como ese a lo más que lleguemos es a retuitear y no a algo más ¿qué es lo que hace en tu opinión? ¿cuál es el mecanismo que hace que el campo a ver si consigo formular la pregunta el campo de las redes se convierta no solo en la expresión de las voces en el espacio de las redes sino que del paso a la movilización que vaya más allá de la red hay una cosa que es negativa que es la reactividad de las redes sociales twitter es una red muy reactiva reactiva en el sentido que de pronto pasa algo se hace trending topic y al día siguiente se olvida ¿vale? es lo que dice le das al retweet y ya se ha hecho algo ¿no? hay que mantener las digamos que las acciones hay que mantenerlas en twitter por ejemplo se mantiene con los hashtags que eso lo veremos ahora en seguida una de las cosas que más hace presión es la proximidad por ejemplo cuando Fabra contrató un coach por muchísimo dinero eso saltó a twitter se hizo viral y lo tuvo que descontractar es una palabra que no existe pero me han entendido ¿vale? entonces ¿qué hace que las que las acciones tengan efecto? lamentablemente la proximidad y eso lo veremos luego en la actividad no quiero aguantar nada hace que los afectados sean ¿sabes? la lo que esté localizado o por ejemplo eso lo vimos cuando cuando la red encaza en el verano y cuando pasó y dejó de estar presente en las redes dejó de hablarse del tema solamente los periodistas que estaban allí o la gente afectada o tal va perdiendo también es cierto que en las redes está todo y también el ser humano tiene una capacidad para gestionarse dos o tres o cuatro entre comillas situaciones adversas entonces yo creo que la gente es verdad que es muy fácil hacer un retweet o poner un me gusta y es más difícil pero afortunadamente hay muchas organizaciones que trabajan para que los hashtag no se olviden entonces pues lo que pasa es que esos hashtag pues bueno hay que estar insistiendo por ejemplo por ejemplo el de The Drink Back Our Deaths ese todavía está en el tratamiento todavía está ojalá otra vez a secuestrar pero bueno se van ahí es como que se va no se va olvidando pero va llegando cada vez más temas cada vez más temas y yo creo que no sé por una parte que es eso que si no te atañe a ti es como que lo combates menos que a mí me parece que tendría que ser al revés bueno al revés pero tendría que atañerte todo en realidad en el caso de el caso de el caso de Banistán es muy complejo es muy complejo yo lo que he dicho es un poco a la desesperada porque conozco un poco la sociedad no ha estado nunca pero lo conozco y realmente es una situación que es desalentadora porque es que no yo digo que si tuviera morir por lo menos pues a lo mejor se haría mirar y a lo mejor algo cambiaría porque en esa misma vitalidad pues alguien diría vamos a seleccionarlo pero bueno no lo sé es muy complejo pero bueno que sea difícil no quiere decir que no se tenga que intentar que no se tenga que insistir pero si ellas no tienen acceso a la revés que la pueden hacer yo tengo una pregunta para ti personalmente si a ti te llegara un vídeo de una paliza de un hombre a una mujer que la dice el texto visto que la la ha pillado siendo infiel le ha rasurado la cabeza y la está golpeando con un bate ¿tú qué harías? yo seguramente no lo repite yo no lo haría también te digo que por ejemplo cuando en Arabia Saudí prohibieron conducir a las mujeres hubo una mujer que subió una foto a la red o algo así o woman driving o algo así eso tuvo mucho impacto no es comparable pero si ese vídeo estuviese dentro de una acción con un sentido y una intención positiva tendría que replantearme yo por mis propios no lo he contado igual que no he reputeado nada de lo que hace Isis ni he reputeado nada de o sea yo no por mí porque no quiero compartir esos contenidos porque no es información pero si las mujeres afganas resulta que ahora obra el milagro y tienen internet y tienen 50 megas y empiezan como acción a jugar a un woman una acción en Twitter y ellas empiezan a subir sus agresiones yo creo que si te lo repute porque está dentro de una campaña o de una acción positiva creo el caso aislado no lo haría y si me llegara un vídeo a mi cuenta de Youtube a mi cuenta de Yahoo con un vídeo yo no lo emitiría porque no sé de dónde me viene porque hay que ser muy prudente y contrastar porque tú no sabes tú sabes tu intención pero no sabes el que te la envía entonces en el caso que tú me planteas yo no lo haría si eso está dentro de una campaña o de una acción de amnistía internacional que ha subido ese vídeo para concienciar son límites que tienen que ser flexibles y tienen que ser son respuestas y acciones y decisiones tomadas desde qué es lo mejor no lo haría a menos que estuviese formando parte de una que tuviese ese sentido yo cualquier cosa que hiciera en ellas yo lo repitearía y vamos ellas o porque muchos de los blogueros árabes han tenido muchos problemas con la justicia les han hecho la vida imposible hay un bloguero que no sé si le han dado en cuenta la ciudad o sea donde faltan 900 o así se exponen muchísimo se exponen mucho ¿cómo como sabrías cuando cuando haces una publicación de este tipo tú sabes previamente que eso va a ser un 3.2 o ¿tienes una publicación de este tipo en Twitter Facebook una publicación tuya personal un 2 sí un 2 tú sabes previamente que va a ser un tópico digamos que puedes tener algún tipo de no sé de perspectiva para saber cómo puede llegar a influir tu publicación no yo siempre he elegido y ahora si queréis pasamos a hablar del blog te contesto porque iba lo siguiente lo siguiente en 2012 abrí empecé a trabajar otra vez en F1 de Evo que es una columna de opinión que yo tenía en el año 2000 en el mundo en el mundo en papel que ella lo mandaba por internet por email y me iba a poner como los uniformes ahí pan por pan lo mandaba por email y entonces hasta el 2004 tuve una columna en el cuadernillo de la comunidad valenciana una columna que se llamaba El F1 de Evo cuando decidí volver a opinar sobre la realidad hablé con el mundo y les dije si voy a en fin les pedí permiso porque el título era mío pero como había publicado con ellos me dijeron que sí y nada me felicitaron por la elección porque realmente es un título potente es un título que para mí es significativo es una rebeldía a la apostilla de Adán entonces para mí es importante que ya el nombre del blog tenga un mensaje incontenido entonces es una rebeldía religiosa moral católico cristiana apostólica romana y todo lo que tenga que ver con cualquier cosa que me coarte los derechos entonces esto esto lo digo porque realmente el primer escrito con el que filta el libro es una reflexión sobre eso sobre cómo resulta que un señor se tumba a hacer la siesta y va a otro que dice que es Dios le coge una costilla y me hace a mí entonces es que eso me parece tan absurdo como relato pero ya como relato ya es una intención en ese relato tú eres el trocito de un señor que está durmiendo vamos claro es que venimos de ahí entonces empecé con el blog y he puesto el primer post que tiene que ver con la primavera valenciana yo empecé en enero y este es el humanista Luis Vives que es cuando estalló la primavera valenciana pues escribí un post sobre el humanista Luis Vives y he hecho una selección muy breve que no me quiero enrollar porque tenéis el blog en internet también el otro optimismo mío aparte del blog son los hashtags en Twitter entonces estos son hashtags míos que unos son más acertados pero la verdad es que todos funcionan porque el gran patril a donde muchas personas en Twitter ponen cada día no me quedan grapas para el hígado no me voy a agrapar el hígado incluso en valenciar grapas de fecha tan sucediza me toca la tiga es un hashtag que es así como potente sin embargo ya lleva desde el año 2012 que además voy a hacer este hashtag la gente ya lo utiliza así como si fuera suyo contra el calorezbots es uno que he puesto ahora desde que la señora Ruta Valvera tuvo la cara de salir a lo halcón a no hablar bien valenciano que es la lengua cooficial que ella que es una señora que cobra un sueldo público tendría que hablar bien igual que le exigen a cualquier persona que hace una posición para trabajar en las instituciones que parte valenciana donde ella hubiera de haber exito al balcón a decir benvinguts y no a decir lo que va a decir y entonces yo me hasta las elecciones cuando ahora tuite o noticias o cosas de las que hacen ellos contra el calorezbots por ejemplo ahora todo el tema de la gúrter pues si pongo tuis que tengan que ver con gúrter pondré contra el calorezbots y ya muchas personas se van sumando y también lo están interpretando luego si te vas a buscar el retweet te pones el hashtag y salen muchos tweets yo luego lo retweeteo todo pues yo voy visito mis hashtags y retweeteo todas las personas que han tenido también la deferencia de compartir el hashtag falles o estertuosos es una acción que hicimos en fallas que ha salido bien con el colectivo lambda que era para que se dejase de cantar esta palabra de el que no vote no la voy a pronunciar sabéis que se canta una canción pues hay una canción que se canta de toda la vida que es maricón el que no vote entonces eso ya el año pasado escribí un post denunciando eso que no se tocase en fallas muchas bandas de música se han sumado muchas comisiones falleras yo estuve cada día criterando a la junta fallera que si se adhería al hashtag no me han contestado pero yo todos los días sería muy igual que se viviera en todo el entorno cariñoso en tono humorístico no me han contestado nunca la junta se entra en fallera no se ha adherido a la campaña este año a mi no me ha llegado ningún tweet de que se haya cantado posiblemente habrá pero ya hay menos porque durante muchos días ha tenido mucha incidencia el hashtag entonces es una acción que ha beneficiado a un colectivo y que mucha gente que no es de colectivo lambda lo ha utilizado y ha funcionado muy bien y yo me la he quedado el hashtag es un hashtag que tengo cuando en un programa de televisión todos los que están hablando son hombres que no sé por qué todas las tertulias el día de las elecciones en Andalucía salió Herrera se llama estupendo con tres señores digo que pasa que no han encontrado ninguna periodista no es que está Ana Pastor perdona Ana Pastor tendrá su programa pero tiene un programa para analizar el resultado de las elecciones en Andalucía que encima hay una mujer candidata que ha sacado una mayoría de votos nada se ve que no encontrar entonces puse Alfred Masculin cada vez que veo un programa donde no hay mujeres tengo el hashtag y la gente también lo utiliza el del Diego es un hashtag que aún se utiliza que es la época en la que nos ha asumido el ministro Berg que es el del Diego y Pride for Columbus es mi hashtag que me gusta mucho porque los Columbus son unos organismos que vigilan por nuestra inteligencia como no lo sepáis y si hacemos cosas que no son inteligentes mueren en el Amazonas te lo invento yo que lo sepáis que no vayáis a Google que esto me lo invento hay un post en el Facebook que se llama ¿Por qué mueren los Columbus? y es un post que escribí sobre pues unos seres que nacieron en el Amazonas ante la imperfección de la creación ellos solos nacieron así y hay muchos pero mueren pues en las ruedas de gobierno cuando las ruedas de prensa de gobierno mueren muchos sabe que Santa María se ha cargado a muchos Columbus María Dolores de Costa Rica también pero afortunadamente pues ahora estamos aquí hoy van a nacer muchos Columbus cada vez que ponemos una estupidez en Twitter tenemos pride por Columbus o sea que os invito a que sea esto a que seáis un grupo de Columbus este hashtag que por ejemplo me ha llegado esta semana se ha utilizado en una exposición en la universidad se utilizó el me toca la figa como crítica al hashtag y luego y luego el contra el caloret esto lo he puesto porque es muy gracioso Calcurnio que es el el dibujante cuando puse el caloret él me dijo el hashtag eso en valenciano es un diminutivo es como el hashtag Quito vale este es el del humanista Luis Luis que ya lo hemos visto que es cuando yo llegué a Twitter yo llegué a Twitter y a verlo cuando le había pasado todo lo de la primavera todo lo de la primavera este es otro sobre el asesinato de Daniel Zamubio en Chile que como era de ir mataron así entonces yo llegué a este por leyendo prensa internacional porque esto no salió aquí pero me llamó mucho la atención la brutalidad y el ensañamiento con que se lo habían cargado y luego una nota que me llamó mucho la atención hasta el punto de querer escribir también sobre eso es que habían dejado en la valla del hospital donde estaba en coma una carta un ciudadano pidiéndole perdón por no haber salido protegerte que eso él lo lees y es muy como de o sea le pedía perdón por no haber estado atento pues eso son cosas que tienes que explicarle tienes que contarle que la gente lo sabe y por desgracia pues no era el único y había otras referencias entonces es una reflexión sobre tengo muchos tengo bastante escrito sobre contenido homófobo porque realmente es algo que me suplema no entiendo no me cabe en la cabeza que alguien porque tenga una una elección de amar a una persona tenga que morir hay 78 países creo que todavía condenan la homosexualidad en 7 u 8 los condenan con muerte también o sea también ahí queda muchísimo trabajo para hacer este es de los que yo digo periodista periodistas sin ser periodista que me gusta mucho porque como no soy periodista y tengo muchas fallas pues tengo que estudiar y leer mucho y al final lo consigo pero estoy como una semana leyendo cosas pero es lo que lo que hablábamos yo no sé por qué esta cosa que se llama el intercambio de tribuna internacional de para la yugoslavia aún no ha juzgado a razón ándica aún no lo ha juzgado ¿por qué? pues porque unas veces el procedimiento no sé qué otras veces el siguiente no sé quién la cuestión es que el señor se motiva no lo pide para entonces eso eso es una pintada que había allí y lo pintaron los de los ya lo pide los oficiales de la que es United que no servía para nada que hace referencia también al episodio cuando pasó lo que pasó que estaban los cascos angios holandeses allí y entonces al día siguiente se murieron pues ocho o dos personas que es algo que con lo que vivimos todavía porque no se ha funcionado a la actualidad es un post sobre todo lo que pasó todo lo que no es todo lo que estaba pasando en los precios en aquel momento hay un par de documentales de la BBC que también son de los que se ponen a la cara de la vida Lindundo es un es un es una reflexión sobre como los estudios mencionan los estudios mencionados afirman que los elefantes no atacan a los humanos para robarles la comida sino para devolverles el daño que es es un post o una reflexión sobre la relación del gobierno español con los ciudadanos como aguantamos todo si nos manifestamos hay mareas pero como realmente aguantamos todo y es más seguimos votándoles a los que nos roban a los que nos mienten a los que nos dicen un programa electoral y hacen otro a los que nos recortan a los que nos dejan sin becas a los que ahora citan el poner másteres para que las carreras universitarias sean accesibles para gente que se las pueda pagar entonces es un post sobre un estudio que me llamó mucho la atención sobre la memoria de los elefantes que la convivencia entre los elefantes y los hombres llega un momento que se rompe porque ellos los atacan pero los atacan porque llevan tantos años siendo atacados y a mí me pareció que era una idea para hablar sobre esa relación sin volver a decir lo mismo porque es que es aburrido ya al final pero es que en verdad hay que hablar hay que insistir y si no puedes ir por una parte por otra entonces este fue Trending Topic y en el blog en el incremento está el artículo en el que me basé sobre esa historia de los elefantes y que atacan los hombres este también fue Trending Topic que va sin magdalenas la película de Madeline Sisters la que la conocéis vale pues los que no la conozcáis por favor os la recomiendo es todo el proceso brutal de acoso moral y delictivo a muchas mujeres en Irlanda durante muchos años durante muchos años la iglesia ha pedido perdón y todo pero bueno muchas mujeres que iban a los a estos sitios de que se llamaban aquí se llamaban Preventorios allí eran las órdenes religiosas no eran los vamos a llamar no me sale la palabra así los conventos eran las mujeres embarazadas que no tenías por qué decir no si eras embarazadas pero si tú estabas filteando en una cena y alguien te decía que había sido muy fresca tu padre te cogía que las orejas te dejaban la puerta y atacabas si te violaban y estabas embarazada te dejaban aire y te cañaran entonces esa película retrata de una manera crudísima esa realidad y lo uní con Las desterradas hijas de Eva que es un libro que también os recomiendo mucho de Consuelo García de Cida que tuve la suerte de conocer es una luchadora 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 trata el tema de los niños robados en España todo el tema de los perentodos que se te ponen escarpias se te queda el verdiego que es lo que de la postilla de Bocu Valera apareció el ministro que se convirtió en el brazo político de los obispos espaciales entonces el post se llamaba el verdiego y que ahí salió el hashtag este es del 2012 lo digo porque había un tuit que es de ahora de este mes y yo este señor no lo conozco y ha puesto he leído códices medievales más modernos que el currículo de remisión de verdiego ese hashtag le ha llegado a él porque se utiliza ni era follower ni nada para ellas la fecha este es el amor no es la hostia esto es sobre el maltrato y dice que detectar la primaria acumulación es fundamental suele ser poco estridente a veces irónica una receta que si cuela si cuela una cuela todo lo demás para cuando te han puesto la mano encima ya llevas demasiado tiempo y no te dan el post empezaba con que la mejor arma contra el maltrato es la autoestima vale pero a veces cuando te pina la autoestima necesitas que la autoestima te la rehagan desde afuera porque es muy difícil de salir de una situación de abuso y de maltrato desde luego al primer indicio tendrías que irte pero a veces los indicios no se reconocen porque hay un maltratador es que pues eso maltratador manipulador son muy sutiles de maltrato y a lo mejor cuando te has dado cuenta llevas un año siendo maltratada psicológicamente y la autoestima ya como más pequeñita y ya es un círculo complicado yo que reporten en las casas de acogida para las mujeres de maltrato es algo que les multaría para hacerlo y lo hago y en Valencia han cerrado mucho este tiene historia ¿a dónde van los niños? este es un post de los niños soldados que yo escribí y que no podía leer la documentación porque me partía la de hecho me cuesta mucho pero bueno os cuento una cosa que tiene que ver con esta foto de este niño porque sabéis que esta foto se ha hecho viral estos días esta foto ha tenido unos 14.000 de tweets 14.000 de tweets pues esto es una acción también de Nueva York de hacer un mural con Malala con el hashtag pero no ni han vuelto las chicas ni se suele y es más sigue es un dolor y llegamos a esta parte que me gusta especialmente porque es cómo trato yo en la red la diversidad la multiculturalidad el palabra ese entonces como ya escribo en el blog la trato con viñetas y con música con música con los sonidos del planeta azul que es un musicólogo que se llama Paco Valiente que tengo la suerte que soy una verdura de que ha puesto la música a los posts del fémur y su página los sonidos del planeta azul tiene un apartado que es la vuelta al fémur en 80 músicas donde ha puesto músicas de todo el mundo para acompañar la lectura del libro ya lo hacía en los posts cada viernes yo le decía Paco que voy a escribir de tal y me enviaba la música que él pensaba que le iba mejor al tema entonces eso sirve ahí y con eso también las músicas es una forma también de tratar el campo de culturalidad porque si tú estás hablando sobre discapacidad y pones música de un cantar de que es albino pues eso también le añade un contenido y sobre todo lo trato con las muñetas las muñetas es un campo a derecha vamos a ver vamos a ver esto y vamos a ver como se ha parado tengo que volver a ponerse mi página es que a partir de ese luego si os descargáis el documento de Word hay más explicada esto es algo que he hecho para el curso yo no lo tenía hecho pero bueno como estoy descubriendo nuevas aplicaciones y nuevas redes y nuevos horizontes y ya no tengo vida porque tengo una página de Facebook de Facebook una página de Facebook mía una cuenta de Twitter y otra que me he dado de alta de Twitter que no sabía lo que era y ahora ya lo sé y otra que me he dado de alta y otra y para venir aquí me he dado de alta en Pinterest y realmente me ha gustado la experiencia y voy a seguir haciendo por ejemplo el tema de las mujeres eso en Twitter lo comparto cada día pongo siempre alguna viñeta de opinión que tiene que ver con con el tema por ejemplo con un trending topic si hay algo pues yo busco viñetas de opinión para ilustrar las cosas que he descubierto pues que hay una página que se llama Cartoon Movement que es muy maravillosa porque hay los los cartonistas voy a decir los dibujantes gráficos de Túnel o sea de todos los países del Madrid de todos los países de Oriente Próximo de toda Latinoamérica de Rusia de todo están todos y es y además como está funcionando muy bien cada vez se incorporan más entonces he encontrado viñetistas de Kabul ¿qué es de Kabul? pues hay viñetistas de Kabul que hacen viñetas estupendas he encontrado pues por ejemplo una viñetista que se llamando El Ali que esta es de las que me gusta un día de nada un día de no perdón esta por ejemplo esta tuvo 1400 y pico en el quiz El día de la mujer que también me pasó una cosa muy curiosa a mí no me acusaron porque yo puse de quién era y tal pero acusaron al autor de haber plagiado una de Mantena de hace no sé cuántos años ¿te acuerdas? antes me lo puse en Facebook porque yo vi la información digo han dicho que esto es un plagio luego hizo una búsqueda de viñetas y yo creo que no puede ser plagio porque hay muchos con el motivo de la figura entonces yo no yo no lo veo plagio pero bueno yo compartí la información y busqué la viñeta de Mantena y las ofrecí las dos en el Facebook ¿qué aporta esto? pues que mira esta es maravillosa esta es de una mujer que se está pusiendo unas alas y lleva un pulca ella y su hija o sea la viñeta es un demordial pero es un artículo de opinión ya y luego enlaza con un tema mío que es la lectura que te hará Libra esta por ejemplo me gusta mucho cuando yo digo me gusta mucho entendré como digo que me gusta mucho me gusta mucho porque son muy potentes o sea esta es stop violence against women o sea es tremenda esta es de esta me gusta también lo ha el ali mira esta se llama the voice of a jimsyan woman que está tapada con la palma de la persona vale perdona como has dicho que señala ahora lo tenéis lo tenéis todo en ti porque estos pinteres que las he publicado para que podáis verlas si queréis pero en el documento está el link de cartoon movements esta por ejemplo se llama women de ser entonces ¿qué aporta esto? pues aporta dar visibilidad a personas que nosotros aquí tenemos que evidentemente tenemos a unos maestros a Jorge tenemos a Roto tenemos a Autismos que tengo también pero para tratar esos temas que aquí ya no hace falta que hables un idioma te entra la imagen entonces ¿qué pasa? que cuando por ejemplo a mí me gusta subir viñetas por ejemplo de artista de artista árabes cuando hay alguna cuando hay información negativa yo pongo viñetas de artista de artista árabes porque eso lo va a contrarrestar pero es otra oye que allí protestan por lo que aquí se ha hecho aquí se ha hecho un titular allí protestan sobre eso como con esta entonces funciona muy bien porque es muy usual este este total esto es una campaña muy interesante también que es y cogieron a personajes de cómic femeninos y las y les fotografían pues para sensibilizar contra la es muy potente es un icono esta mujer este es de ángel boligán que es el mismo que he comentado al principio este es del día de la mujer mira la viñeta es preciosa que lleva el 8 de marzo y es una es una una quijote una mujer quijote que está peleándose contra el mismo del señor conmigo es impactante impactante yo ahora cada día voy a esta mira esta es la que colgaron Sulaiman Idris y es sobre la mujer que asesinaron y que nadie hizo nada por parar supuestamente había quemado un coraje supuestamente había quemado y la lincharon me da pena que se vea mejor se cuelan los cookies por ejemplo bueno es un selfie de Caim y Abel y se publicó como una crítica que nadie había hecho nada pero sí que lo habían grabado y lo habían subido a las redes porque grabaron en la calle pero nadie lo había parado entonces esto es una limita esto yo le llamo Women entonces ahí trato el tema de las mujeres este por ejemplo eso que esta también son viñetas este del sitio extremo esta es otra de esta viñeta esta es del viñetista de Kabul sobre el liderazgo líder este es Messi de Kabul esta no me gusta mucho este es Mariana este es muy muy este es de Eslovakia me gusta mucho este si os vais a sacar tu movimiento os ponéis ahí y es tiene unas cosas muy ruesas pero me gusta muy encantar este también son de un talibad empatando el hilo y ya ves y tengo otro tipo pero como tipo lo conocéis más pues lo no lo compro este por ejemplo lo he empezado hace poco porque esto también es laborioso porque tenéis que ir colgando yo pongo todos los pins a donde son este es contra el agua y este es contra el agua y este es contra el agua y este es el de los ritmos que tengo que vivir a poder y le voy recopilando cosas también este no sería tanto de diversidad sino pues eso que es un género pero he comprobado que con este tipo de 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 acciones de subir viñetas así tan importantes se crean mucha no reluid se crean muchos comentarios entonces gente que no sabía que en Libia hay un viñetista denunciando la violencia de género lee de dónde es la viñeta y tal interesante ¿qué le cambia? pues que tiene una información que no tenía entonces para mí fue un descubrimiento porque ya los conozco hace mucho tiempo pero ahora con este interés que no lo conocía voy a empezar a hacer recopilaciones de viñetas a aplicarlo por temas aparte que lo pongo en Twitter yo cada día en Twitter pongo la de Ortiz y luego siempre antes de irme pongo otra que tenga que ver con lo que esté pasando de la actualidad en ese momento ahora luego veremos unas que son bastante también impactantes pero lo dejamos vamos a parar un poquito yo estoy bien pero no bien paramos un poco un cuarto de hora un cuarto de hora sería suficiente ¿vale? ¿quién? de todas maneras es www.scalpwood.com en Google y en Google y en Google y en Google